Música Muy buenos días. ¿Por qué salvar el mundo se ha convertido en un sueño exclusivo de los niños? Es la pregunta. Cuando niños, incluso muchos de nosotros, hemos de recordar en este momento, nos soñábamos como doctores, nos soñábamos como profesores, nos soñábamos como superhéroes prácticamente, nos soñábamos como bomberos intentando salvar el mundo. Todos estos sueños tienen realmente algo en común. Estos sueños reflejan que por más pequeños que seamos, nacemos con esas ganas de aportar, con estas ganas de dar nuestro granito de arena para mejorar este mundo, para cambiar este mundo. Es como si ya naciéramos con ese deseo ferviente de ayudar siempre a los demás. Estamos hablando de valores, valores como generosidad. Estamos hablando de conceptos, quien sabe, complejos, como solidaridad. Los niños no conocíamos en ese entonces el concepto, la definición, el alcance de estos valores. Sin embargo, ya anhelábamos dentro de nuestro ser, ser testimonio verdadero, ser testimonio real de estos sentimientos de solidaridad, de estos sentimientos de generosidad. Eso es cuando niño. Ese mismo niño, 20 años más tarde, cuando adulto, cuando profesional, muchas de las actitudes, muchas de las acciones, muchas de las decisiones incluso, están encontrándose con aquellos sueños que se tuvo desde niño. Es decir, estamos alejándonos un poco de ese valor de solidaridad. Estamos siendo contrarios a esos valores de solidaridad. Y no solamente que los olvidamos, sino prácticamente los reemplazamos a ese valor de solidaridad con ese antivalor del egoísmo. Y realmente los reemplazamos con todas las posibles mutaciones que tienen las actitudes egoístas como profesionales. Actitudes egoístas, se les hace familiar, es como no hago esto porque no me conviene, o hago esto porque enriquece mi CV o mi currículo, o hago esto porque me da un poco de fama, hago esto porque voy a tener más dinero. Son actitudes egocéntricas, son actitudes egoístas. Estamos pensando en nosotros como, no como prioridad, sino como única prioridad. Eso no fue lo que soñamos 20 años atrás con respecto a nosotros mismos. En definitiva, poco a poco hay un desacople, un desajuste, una desintonización entre nuestros sueños desde niños y entre nuestras acciones, entre nuestras decisiones de adulto y de profesional. Algo está pasando o algo estamos obviando. Más adelante veremos el qué. Para dar contexto a lo que viene, me permito contarles una, más que una historia, una experiencia que viví en esta ciudad, en la ciudad donde me formé, donde estudié Ingeniería Electrónica. En el 2004 aproximadamente, cuando seguía Ingeniería Electrónica aquí mismo en la UTPL, tuve la suerte de asistir a dos eventos. Eran eventos contiguos, eran eventos casi seguidos, un mes de diferencia. Un evento en Guayaquil y un evento en Quito. El producto final de estos eventos o el producto o el mensaje final de este evento fue catastrófico. Realmente una frustración total, como yo le mencioné, una frustración completa. El hecho de darte cuenta en ese 2004, una enorme brecha, claro desde el punto de vista profesional, una enorme brecha entre lo que se hacía en Quito y Guayaquil y lo que se estaba haciendo en ese tiempo acá en Loja. El darte cuenta de esa enorme brecha casi inalcanzable, te empieza a generar frustración, te empieza incluso a generar desilusión de la ciudad en la cual te estabas formando, de la ciudad en la cual estaba viviendo. Como lo dijo Israel, en cuanto a que siempre hay este tipo de experiencias, siempre hay dos opciones por tomar. Primero, volverse víctima de este sistema. Ya está así este sistema. Volverse víctima de este sistema, es decir, aceptar, resignarse. Los profesionales que se forman en estas ciudades tienen niveles superiores de los profesionales que se forman en ciudades pequeñas. Las empresas van a tener más impacto aquellas que se forman en estas ciudades que las empresas que se forman en estas ciudades pequeñas, ciudades intermedias que les llama la teoría. Y empiezas a pensar barbaridades como ¿es acaso Loja de los peores escenarios del Ecuador para seguir una carrera tecnológica? ¿es acaso Loja de los peores escenarios en el Ecuador para generar tecnología? O peor aún, para hacer un emprendimiento de tecnología. ¿Loja es de esos peores lugares? En base a este análisis, pues decidí poner esfuerzo en dos objetivos. El primer objetivo, enfocar mi profesión con un sentido de utilidad. Enfocar esa profesión con un sentido de propósito. Que lo que yo haga como profesional intente ayudar, intente aportar al entorno en el que me desenvuelvo, a la ciudad en la que me desenvuelvo. Quien sabe, en ese tiempo no sonaba de esta manera. Entre líneas yo quería decir lo siguiente. Si yo tengo que hacer algo bueno de mi profesión con impacto en la sociedad, pues la prioridad la va a tener Loja. La prioridad en lo que yo aporte la va a tener Loja. Porque esa es la ciudad en la que me estoy formando. Esa es la ciudad o el entorno en el cual yo me estoy desenvolviendo. Primer aspecto. Segundo objetivo en el cual voy a destinar esfuerzos en esta decisión. Convertir a Loja en ese instante en uno de los peores lugares para mí, a nivel nacional, para generar tecnología o para hacer emprendimiento tecnológico. Uno de los peores lugares, pues convertirlo a uno de los mejores lugares dentro de nuestro país en generar tecnología y mejor aún en generar conocimiento. Afinado con estos objetivos o con estos esfuerzos direccionados, les voy a comentar tres actos. Acto número uno. Teníamos que hacer el primer paso porque el golpe fue duro. Ese golpe de autoestima, ese golpe de frustración fue muy fuerte. Teníamos que hacer un primer paso. Ese primer paso fue crear un club de robótico, un club tecnológico, institucional y demostrar primero a nosotros, a la institución y primero a nosotros mismos los nuevos profesionales y segundo al Ecuador que en Loja se hace tecnología muy buena y con un excelente desempeño. Demostrar. Ese era el primer objetivo y también demostrarnos. Tuvimos una buena experiencia. Entre el 2007 y el 2009 logramos reconocimientos, logramos premios, pero sin embargo estos premios, estos reconocimientos eran en eventos académicos, en eventos tecnológicos. Pero algo positivo puedo rescatar de esta fase. Iniciamos el proceso. Y segundo, lo otro positivo que rescato de este acto número uno, como le menciono, es que generamos opinión pública, veíamos en los diarios, no solo en los locales, porque no hay chiste como dice un sobrino, veíamos en los diarios de distribución nacional Loja protagonista en evento tecnológico o Loja uno de los protagonistas en evento tecnológico. Eran concursos tecnológicos, claro, eran concursos académicos, pero estábamos empezando. Esto era, incluso hasta para mi forma de ver, la primera vez que Loja hacía presencia desde el punto de vista tecnológico, no solamente dentro de la ciudad, sino a nivel nacional. Había un problema de todo esto. Ese problema es, estoy haciendo las cosas que me gustan, estoy programando, éramos un equipo, no era solo yo, éramos un equipo. Estábamos programando, desarrollando sistemas, las cosas que nos gustaban. Pasión, como dice Steve Jobs, estoy haciendo lo que me gusta, estoy haciendo lo que me encanta, pero sin embargo hay todavía algo sin llenar. Todo aquello que creábamos realmente no era pensado para que en un periodo muy cercano se esté beneficiando a alguien, es decir, solución y un problema real. No estaban pensados los proyectos así. Y quién sabe, hace muchos años el error de la academia era esto, pensar los proyectos con pequeños ciclos de vida. Seis meses, un año, finaliza, se esfuma todo y esto no llega a la sociedad o eso no llega al entorno en el cual se desenvuelve la institución o el equipo de trabajo de esa institución. Entonces había un agujero que no, sin llenar, había todavía un hueco. Ese hueco es que había un bajo sentido de propósito de mi profesión. Lo que yo hacía en mi profesión no lo usaba nadie. Lo que yo hacía en mi profesión no era útil todavía para nadie. Y ese sentido de profesión nos va a llevar a un segundo nivel, a que sigamos buscando. El acto número dos. Hacía falta ese aspecto, ese aspecto que unía mis esfuerzos como profesional en algo que se puede usar realmente para solventar un problema, una necesidad real. La mejor manera de conseguir este enlace, esta sinergia entre un esfuerzo y que ese esfuerzo se encauce en una solución real es una empresa. Así que con dos profesionales excelentes, que casualmente son colegas, formamos un emprendimiento tecnológico. Con este emprendimiento tecnológico subimos un escalón más en el sentido de utilidad de la profesión, en el sentido de propósito de mi profesión. No creaba las cosas por crearlas, creábamos las cosas porque las iba a utilizar alguien, las iba a utilizar una ciudad, una empresa, una organización o una persona. Iban a ser utilizadas por alguien para solucionar el problema. ¿Cuál fue el aspecto positivo? Que ese impacto profesional, que ese sentido de utilidad de las cosas que se hace dentro de la profesión van a ser útiles en la sociedad. Así también, paralelamente, no solo se logró, no solo se logró que Loja sea uno de los protagonistas de eventos tecnológicos o eventos académicos. Se logró lo siguiente, y no pensado incluso cinco años antes. Se logró que Loja esté presente a nivel nacional como uno de las provincias donde se genera tecnología y esa tecnología no solamente se usa en Loja, sino se usa a nivel nacional. Un logro con respecto a la ciudad. Un impacto positivo que nosotros siempre buscábamos hacia la ciudad en la cual nos desenvolvemos. Acto número tres. En el 2014, aproximadamente, iniciamos dos proyectos de investigación. Fundamos con un excelente equipo de trabajo dos proyectos de investigación. Proyectos de investigación que tienen una filosofía, combinar la tecnología con la inclusión. Ayudar a, en un caso, a las personas con discapacidad motriz, y en el otro caso, ayudar a la educación inclusiva, ayudar a la educación especial destinada a niños ciegos. En estas experiencias de evaluar estos proyectos, causalmente o casualmente, ese sentido de utilidad de la profesión, ese sentido de utilidad de mi profesión, subió un escalón aún más alto. No solamente estábamos haciendo, para lo cual fuimos formados, no solamente estábamos haciendo sistemas que iban a cooperar a necesidades reales. Estábamos realmente resolviendo problemas, problemas específicos de sectores vulnerables, problemas específicos de sectores nominalmente desatendidos. El sentido de utilidad para lo cual sirve mi profesión dentro del mundo, dentro de la sociedad, estaba a un nivel superior. Y paralelamente, ya con respecto a Aloha, ubicamos Aloha no sólo en el mapa nacional o en el mapa latinoamericano, ubicamos Aloha en el mapa global. Cuando con uno de estos dos proyectos ganamos una competencia, una medalla de oro en una competencia mundial de tecnología. No hablamos de una competencia latinoamericana, no hablamos de una competencia regional, estamos hablando de una competencia mundial de tecnología. Latinoamérica estaba representada por Aloha, Ecuador estaba representada por Aloha, y Aloha, y bueno, particularmente nuestro grupo de la universidad, ganó la medalla de oro en esta competencia mundial. Entonces hacíamos paralelamente esto otro. Queríamos impactar o queríamos ayudar a Aloha a cooperar a ese proyecto, a ese esfuerzo que nos lo pusimos hace algunos años. Y la conclusión de estos tres actos es la siguiente. Aloha ya, desde hace algunos años, ya dejó de ser uno de los peores escenarios para generar tecnología. Y me atrevo a decir que es ahora de los mejores escenarios, o de los mejores ecosistemas para generar tecnología. No solo generar tecnología, sino generar emprendimiento tecnológico. ¿Y cuál fue la motivación? La motivación fue esa búsqueda incesante, o esta búsqueda continua de sentirnos útiles, desde nuestra profesión hacia la sociedad. Esas ganas de impactar positivamente, desde nuestra profesión a la sociedad, o al entorno en el cual estábamos desenvolviéndonos, al entorno en el cual estamos viviendo. Esta historia me hace poner en la mesa, en la mesa de discusión no, en la mesa servida como se habló últimamente, en la mesa de discusión una pregunta. Una pregunta que yo siempre me la hago, una pregunta tal vez sencilla, pero muy importante, el ¿para qué? ¿Para qué estoy destinando esfuerzos en este proyecto? ¿Para qué estoy destinando esfuerzos en esta actividad? ¿Para qué? ¿Cuál es esa razón de ser? ¿Para qué? Pues es una pregunta por muchos de nosotros, o en muchas de nuestras actitudes, ¿para qué es una pregunta respondida a medias? ¿Para qué también es una pregunta respondida, no con toda la sinceridad o con toda la honestidad del caso? ¿Por qué? Primero porque es cómodo, es cómodo no tener que autoconfrontarnos. Si nosotros tomamos una decisión, si nosotros emprendemos una acción, es cómodo no tener que autoconfrontarnos con estas decisiones, con estas acciones. ¿También por qué? Porque es cómodo no tener que pensar profundamente, ¿qué es lo que yo puedo hacer en mi ciudad? ¿Qué es lo que yo puedo hacer en mi barrio? ¿Qué es lo que yo puedo hacer en mi entorno? ¿O qué es lo que yo puedo hacer con la gente que me rodea desde el punto de vista de mi profesión? ¿En qué puedo aportar? Por esta comodidad no la contestamos correctamente, o peor aún, ni siquiera nos la hacemos a esta pregunta, ¿para qué? ¿Para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? Y realmente, si no nos preguntamos el para qué, y si no lo contestamos correctamente, ¿qué es lo que vamos a obtener? Una acción sin sentido. Y acciones sin sentido llegan a proyectos sin sentido. Y si esto es reiterativo, estos proyectos sin sentido, ¿qué es lo que sucede? Lamentablemente vamos a tener una vida sin sentido, una profesión sin sentido. Resuelve las cosas, luego de un periodo se esfuma, en resuelve se esfuma, y no hay una experiencia acumulada, no hay un aporte acumulado hasta mi entorno. Me paro aquí, y uno de los objetivos de esta charla es proponerles tres compromisos. Compromisos que sean reales, un trato de caballeros, y un trato entre dama y caballero. Tres compromisos. Compromiso número uno. El compromiso número uno, debemos cambiar la manera en que vemos nuestra profesión. Escuchamos muchas charlas de la pasión, tenemos que seguir la pasión. Es uno de los elementos. Otro de los elementos es que tampoco debemos ver la profesión como el medio de vida o la vía por la que nosotros nos ganamos la vida, estos ingresos. Medidas solamente por los ingresos. Es otro de los elementos. Debemos ver a nuestra profesión con un sentido de utilidad en la sociedad, con un sentido de aporte al mundo, es decir, con un sentido de propósito, profesión y propósito. Segundo compromiso, rompamos esa brecha, rompamos esa brecha entre profesión y propósito. ¿Cómo la rompemos? Hagamos ese pequeño intento, preguntarnos el para qué, cuál es la razón principal, cuál es esa razón que nos empuja. ¿Es razonable esa razón, entre comillas, que nos empuja a hacer las cosas? Esta pregunta, ¿para qué? Nos empuja a buscarle propósito. No es que nos empuja, nos ayuda a buscarle propósito a nuestra profesión. Es una excelente herramienta. ¿Para qué? Requiere respuestas no superficiales, no respuestas a media, requiere respuestas profundas, respuestas razonadas. Así que no basarse en la comunidad para responderles. ¿Para qué? ¿Para qué? También es una pregunta que nos ayuda a buscar la vinculación. Es aquella pregunta o es aquella, nacen aquellas respuestas que nos hacen nacer la vinculación que nosotros tenemos entre el yo y todo lo que nos rodea, el entorno natural o las personas que están a nuestro alrededor. ¿Para qué? Rompamos ya esa brecha de separación entre profesión y propósito. Tercero, tercer compromiso. No busquemos nuestra profesión como un acto egoísta. No intentemos que nuestra profesión sea ese acto egoísta. Donde si es un acto egoísta yo quiero buscar única y exclusivamente cómo fabricar edificios, cómo fabricar maquinaria, cómo desarrollar software, cómo crear proyectos, cómo crear páginas web, cómo desarrollar dispositivos, cómo crear empresas. Si es que solo buscamos ese aspecto en nuestra búsqueda profesional, pues va a ser un acto egoísta. Recordemos esto. Si es que nos damos cuenta, estos actos del éxito profesional, de vivir la pasión, son actos que están centrados en uno, son actos egoístas. Mientras que si le buscamos el propósito, mientras que si buscamos ser agentes de impacto positivo en el entorno en el que me desenvuelvo, no tiene que ver con nosotros exclusivamente, tiene que ver con los demás. Tiene que ver o involucra el aporte a los demás, involucra el salvar el mundo. Así que seamos esa generación que se atreva a salvar el mundo. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos